Y ya están abiertas las convocatorias de las Becas Regionales 2023 para la Educación Superior, un programa de la Gobernación de Antioquia que brinda matrícula y sostenimiento a diferentes comunidades del departamento. Las becas están dirigidas a la comunidad afrodescendiente, indígena, a líderes de organismos comunales y al Consejo Departamental de Juventud. Estas becas serán dispuestas desde la Gobernación a través de unos aliados importantísimos que son la Corporación Gilberto Echeverry y en la página de ellos que es www.corporaciongilbertoecheverry.gov.co pueden encontrar mayor detalle de todo lo que se requiere para poder acceder a este beneficio. Para matrícula se otorgará un máximo de dos salarios mínimos al semestre. Para sostenimiento, el monto puede ser hasta de tres salarios mínimos semestralmente. Para nosotros es importante continuar acompañándolos en el proceso educativo para que ustedes aprovechen esta oferta. Es muy fácil acceder a ella. Las convocatorias se cierran el jueves 12 de enero. Entérese de todos los requisitos en www.corporaciongilbertoecheverry.gov.co Un segundo fraude. Música Gracias.